Es una estatua, esto está en la Recoleta, se puede ir tranquilamente a sacar una foto, el que quiera está en Alvear, y a Edo, mirá, ahí está, y no está solo, esto es lo importante, no está solo Messi, está con Maradona y está con Batistuta, para tener un poco de compañía, allí está Leo, después está Diego con la copa, como corresponde, y Batistuta gritando un gol. El arquitecto que lo hizo, allí está Maradona, mirá, igualito, la gente pasa por allí, y por Recoleta se saca una fotito y sigue caminando. El arquitecto que lo hizo es el mismo que inmortalizó a, por ejemplo, personajes como Olmedo, como Javier Portales, como Tato Bores, con sus teléfonos.